¿Qué horas son mi corazón? Me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue. Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la canela, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. 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 ¿Qué voy Cuatro de la mañana. Alabín, alabán, alabín bombán, alabín, alabán, alabín bombán. Obladí, obladá, obladí, tazá, alabín, alabán, alabín bombán. Radio Reloj Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infálido.